¡Miren esta maravilla! ¡Twin Sixes! ¡Pueden meter un circo entero aquí! ¿No nos lo quedaremos? Ojalá. Nah, este es para el establo de tu tío Atlas. Volveremos en tren. ¡Oh! ¡Adoras el tren! Pero solo cuando somos tú y yo. ¡Victor! ¡Volviste de las afueras! ¡Killer Joe! Hey, rompecorazones. Ruby Pepper. ¿Qué pasó en Año Nuevo? Eh, lo sé, lo sé. Es Effie, ella... Hablamos después. ¿Atlas? Ahora, miren esta belleza. Llega hasta 70. Vaya, creo que hasta 80 si quieren. Además, miren esta... ¡Ah, eres tú! Joe. Mordecai. ¿Eres el contador de la cafetería? Sí. ¿Qué te pasó? No, yo no, no es asunto tuyo. El estimado se te rompiste algo. ¿Puedo ver? Estás muy cerca. ¿Por qué usas un arma si solo sumas números? También resto números. También resto números. ¿Y eso qué significa? Dino. Es muy pronto. Ay, mi nena. Voy a ir al café. ¿Quieres tomarte algo? Ah, tal vez luego. Estoy hablando con... Hey, tú. ¿No vas a creer por cuánto lo conseguí? ¿Qué? Los frutos de chantajear. ¿Y tú qué haces? Trabajo. ¿En qué trabajas? En un auto. Se ve sólido. ¡Buen trabajo! Ay, ¿por qué todos son tan calladitos? ¡Nadie habla! Como Mordecai y su brazo roto. Es sospechoso. Él cayó de una escalera. Es un poco... Estúpido. ¿Estúpido? Ya le habíamos dicho que no patinar en casa. ¿Sabe patinar? No muy bien. ¿Perdiste tu ojo en la guerra? No. Fue un mal rato con... Una cuchara para el lado. ¡No! No sabía usarla. Eres malo, mintiendo. Muy malo. ¿Puedo enseñarte? ¿A servir helado? ¡No! ¡A mentir! También eres malo, bromeando. ¿Quieres oír un buen chiste? Bueno, había un niño que fue con su mamá gritando, ¡Mamá, tengo agujeros en el pantalón! Deberías irte. Es peligroso aquí. ¿Qué es peligroso? Cosas pesadas, filosas, herramientas. ¡Vente! 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 Donde hay buena luz. Señorita Ivy, mi amor, ponte al frente por aquí. ¡Víctor! ¡Por acá! Son ladrones, gangsters o algo así Díganme, no soy chismosa Si me dan una moneda ¿Quién es la gánster ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!